¿Se desarrolló toda la cultura Tolteca del norte a Nicaragua? Correcto, correcto. Entonces se desarrolló la cultura Tolteca. Y ahí tendríamos que definir entonces qué es. Tolteca. ¿Verdad? Pero antes, ¿qué otra cosa significa en la boca? Ya no en términos etimológicos. Sí, sí, etimológicamente hablando. Esa partícula. Ah, de Atla, agua. Iñahui. Agua, pero no solo agua, significa varias cosas. Ah, Atla. Atla, agua. Significa agua, pero algo más. Dos tricodomas. Y todos están en los que abluyen. Sí, por supuesto, por el agua. Pero algo más y muy específico. Sí. Bueno, también significa orina, por ejemplo, si ya zapamos, pero el agua, por supuesto, no tiene que ver con la orina. También significa, este, Atla, significa cabeza. Y ahí si no, empezamos a acercar. Atla, la cabeza, ¿sabes? ¿Sabías? Cielo, ¿no? Sí, es el nombre, digamos, anatómico de la cabeza. Aunque se diga, son cuaicos, generalmente. Cielo, ¿no? Cielo. Celeste. Como cabeza o parte de arriba de algo con la punta. ¿Qué tal, nena? ¿Tú sí sabes qué Atla significa la parte de arriba de algo con la punta? El ápice. ¿Ya déjame ligar? Sí. Por lo tanto, me da el nombre al cielo. Cuando decimos Anáhuac, entre otras cosas, estamos diciendo límites del cielo. Y ahí se emparenta ese sentido con Atla. Porque al cielo le decían cómo. Nombre del cielo teórico. ¿Y Wicca? Wicca es cielo azul, digamos. ¿Qué opa? Porque es el cielo teológico al cielo como filosófico para mí. Teo agua divina. Por lo tanto, si tiene la palabra que significa la parte de arriba, y también significa agua, es muy obvia la acepción del cielo. En otras palabras, cuando se dice Anáhuac, Anáhuac quiere decir límite o frontera. Cuando se dice Anáhuac, también se está diciendo el límite del cielo. Esto deriva de un concepto mesoamericano muy típico. ¿Cuál es este? Bueno, místico. Bueno, sí místico, pero se canaliza por una institución científica, es la verdad. A ver, ¿qué quiere decir el límite del cielo? ¿A qué podríamos aplicar ese... Ciencia. ¿Qué es literalmente el límite del cielo o la franja del cielo? Ah, la autonomía. Es que no es así. Ah, la autonomía. Sí, en el cielo existe una franja muy específica que se llama la franja tropical. Son las franjas que podemos alimentar en el cielo. Están, a ver, pegados y medio arriba del Ecuador y abajando todo, porque es en esa franja donde rota la tierra, donde los planetas, entonces ahí es donde van a ver a los planetas. ¿Entonces el límite del cielo está en los trópicos? Exacto. ¿En los trópicos ese día emite el trópico de Cali? El límite del cielo se está refiriendo al hecho de que hay una estructura natural en los cielos, provocada por el movimiento de la tierra, pero a la vista tal parece que hay unos límites, que el sol no pasa de cierta altura y de cierta profundidad con respecto al Ecuador. Eso crea un amplio de 52 grados mesoamericanos, es decir, 52 de 400, o 40 y pico de 360. En otras palabras, estamos muy presentes en el concepto de la agua del cielo. Por lo siguiente, yo tenía una razón. Así como en la cultura del cielo, los límites entre las naciones se definían por cuestiones políticas, en Anáhuac se definían por cuestiones astronómicas. Así que Anáhuac, desde el punto de vista político, es una definición astronómica. Parece una cultura para nosotros porque no estamos adoptados para eso, pero tiene mucho sentido. Pero es decir, los límites de la cultura. Generalmente las fronteras se achican o se agrandan a base de guerras. Así es. En acaso. Ellos no eran astronómicas. La prueba de este asunto es la siguiente. Miren, ¿se han fijado en el tema de la peregrinación en Anáhuac? Que aparece una y otra vez. ¿De la tira? No, no, el tema de la peregrinación. El tema mítico, si quieres, ya no histórico. Bueno, por ejemplo, en la Biblia hay un gran tema, el tema de la peregrinación. Que justifica todo lo demás que viven. Porque ante todo lo que fue, que el pueblo judío salió de Egipto. Egipto es un símbolo y Israel es otro símbolo, obviamente. Y entonces el peregrinaje, 40 años por un desierto. Tú dices, oye, podría haber llegado 4 meses, ¿no? 40 años por un desierto es otro símbolo. 40 es un número simbólico. En otras palabras, las antiguas culturas, y nosotros todavía hoy, le damos un valor simbólico al peregrinaje. Es el peregrinaje del alma, en busca de la salvación. ¿Ven? Por ejemplo, a Santiago. Y eso tiene que ver con Cipartonall y a Fuxo. Sí, sí. Por ejemplo, en el caso del peregrinaje en Mexica, se dice que estuvieron 260 años. ¿De qué se ha ido? De las siete cuerdas. Sí, de las siete cuerdas. Para llegar de las siete cuerdas, que estaban en la costa. Está cerquista, está cerquista. ¿Por qué pasan? ¿Hacían cuevas? ¿A ver si les gustaba? O sea, si sucede que no es peregrinaje real, no ocurrió real. Sería inútil buscarlo en la historia. De hecho, se ha buscado por todas las vidas y no aparece ese peregrinaje. Encuentra que los antepasados de Mexica vivían aquí desde la época de Teotihuacán o incluso desde antes. ¿Ves? El peregrinar es un motivo simbólico. Al margen de que haya grupos que sí peregrinan. Pero estos grupos son pequeños. ¿Ves? O sea, el grueso de la población está donde siempre. Los trabajadores y los campesinos están donde siempre. Pues siempre ha pasado así. Los que peregrinan son generalmente los jefes. Cambian los jefes. Y se inventan estos motivos de autenticidad. ¿Sabes qué? Porque yo estuve 40 años en el desierto. Porque yo estuve 260 años. Es decir, una rueda de gatunes completa. Quizás les parezca extraño que mencione los gatunes y la peregrinación mexica. Hay dos razones. Primero, la peregrinación no es mexica. Los mexicas se apropiaron del mito de Aztlán. Pero el mismo mito dice que todas las naciones vinieron de Aztlán. Y sabemos que la civilización en el agua tiene 4.000 años por lo menos. Pero no es que vinieron de Aztlán. Entonces, es obvio que los mexicas no vinieron de Aztlán. Los mexicas llegaron un mito y ya fue creado. Segundo, porque sí cada vez hay más evidencia de que en el área de agua se usaban los castos mexicanos. Estaban apareciendo cosas por ahí. Bueno, sí. ¿Es posible que la idea esa de la peregrinación sea como algún recuerdo, alguna referencia a la etapa anómal de la humanidad? Se me encanta todo. Se me encanta todo. Pero la verdad, en el fondo, es peregrinar el símbolo de libertad. Es decir, yo camino, yo me voy, yo voy a explorar, voy a ver algo nuevo. Ya en, creo que en el tercer capítulo de la Biblia del Cuarto, ya aparece Adán, Eva, todavía estaba Caín nomás, y ya Caín se convirtió en peregrino y se fue a la tierra de Noh, que quiere decir la tierra de la oscuridad. Lo que posteriormente se llamó Patala, en la India y Antipo, en Crescia. Es decir, el otro lado del mundo. Entonces se genera el pito de que... ¿Estamos anchan aquí o como me atrapan? Exacto. Llegamos al otro lado para recibir la iniciación. Por eso se llama Caín, que quiere decir iniciado. ¿Sabes esa historia? Sí, es sorprendente el mito bíblico, cómo camufla una historia detrás de otra. O sea, es un mito que se repite en todas las culturas humanas. Todos peregrinamos. De hecho, estamos peregrinando ahorita. Y allá en la tierra de Noh, se casa con su hermana y se hace padre de un linaje de serpientes. La hermana en Aguado. Ese mito lo va a ver en torno a dos veces. Por parecido. Volviendo al tema de la peregrinación. En el poco del mundo, se habla de la misma peregrinación de los mexicas, pero aplicada a los quichés. Decían más o menos los mismos. Continuaron 260 años migrando. Pero lo notable es que allí se explica lo siguiente. Ellos de cuando en cuando observaban al sol y decían ya estamos en nuestra tierra. Y les respondían hace dos veces no, todavía no. Y cuando finalmente entra a la tierra, les dicen sí, ya estamos en la tierra porque el sol se ha parado directamente sobre nosotros. En otras palabras, entraron a la región de los pasos cemitales. Pasos cemitales de sol. Esa región es la región tropical. Obviamente. Solo dentro de la frana tropical puede sol pasar por el cenite. Porque si estás al norte, lo vas a ver siempre un poquito tumbado al sur. Y si estás al sur, lo vas a ver hacia el norte. Es normal, ¿no? Entonces, acuerden que la tierra es redonda. Si te vas para el norte, el sol va a estar para allá, para el norte. Ahora, como la tierra se desvía a 23 grados y medio de su eje, hay una franja tropical de 23 arriba y abajo que, pues, donde puedes ver ese fenómeno. Y ese fenómeno se convierte entonces en el punto de demarcación de Anáhuac desde el punto de vista geopolítico, los trópicos. Yo pienso, en la concesión de estas personas llamanse este día hasta el sur, hasta Chile. ¿Ecuador? Hasta Chile. Hasta Chile. Sí, claro. Una partecita de Chile. Ahí en el propio de Anáhuac los incas llegaron hasta allá, hasta un lugar que se llama Antofagasta. Y hicieron una pared y le llamaron marca. Aquí es el límite. Pero Antofagasta está muy al sur, ¿no? Está en el límite, en el mismo límite. Bueno, y aquí tenemos una, no tenemos una pared, tenemos una ciudad completa. Exacto. Aquí no hay una más, digamos, referencia. Exactamente en el tópico. A ciento, a un kilómetro del trópico. Sí, de hecho es en el trópico. En el trópico. En el trópico. O sea, ya tenemos dos marcas referenciales. Una hecha por dos. Entre antiguos incas y otra hecha por los antiguos coltecas. En otras palabras, se trata de variantes culturales en todo el territorio, pero que tenían un mismo mito copobónico. Ese mito de Atlán creen que es solo de acá, ¿no? Eso está en Perú. Bueno, entonces, ¿puedes decir que Anáhuac llegaba hasta Antofagasta? No, no, no. No así. Digamos que allá tenía otro nombre que se llamaba Tahuatisuyo, pero Tahuatisuyo en el marco significa lo mismo que Anáhuac. ¿En Alaska? No, no, Antofagasta. ¿Antofagasta? No, no. Allá le decían que en Antofagasta hay una marca muy importante que hicieron los incas y le llamaron Mac. Y ya más al sur no quisieron este, poquita. Pero, ¿por qué dicen que Alaska quiere decir en maya hasta que llegamos? ¡Ay! Eso sí no me la conocí. Esa es versión fantasía. Es una lengua monosilábica como el maya. Se presta para interpretar en maya cualquier cosa que le hagan por ahí. Ajá. Entonces, sea o no sea real. Y también hay algunos de la tradición, ¿verdad?, que dicen que algo quiere decir el náhuatl. No, no sabes. No, no. Él sabe quién se hace así. Si le buscas, si le buscas, hasta ro-si-ta. Seguro. Algo en maya significa. O si no en maya me cae con un soque o si no le metes un pitazo de chilo. ¿Tá igual? Somos de la tradición oye, pero cuéntanos rapidito lo de Quito. Bueno, Quito está exactamente donde pasa el sol en Ecuador. De hecho, la marca que hicieron los incas de ahí está mucho mejor ubicada que la que puso la línea geodéctica internacional. ¿Qué saben? Fue un francés, ¿no? Cuando trazaron la línea geodéctica en el siglo XIX, no había equipo suficiente para hacer una medida perfecta. Pero los incas de alguna manera sí lo tuvieron por lo anterior. Quito significa algo como en el sol, ¿no? Seguramente. Significa, este, Quito, Quito, ay, se me olvidó. No, tú me dijiste el sol, ¿no? O por lo que pasa el mejor sol del mundo, algo así. Y eran sabios, eran tostés, sabían. ¿Qué significa entonces Ecuador? Realmente, ¿qué significa Ecuador? Ecuador es simplemente la franja de la tierra donde estuvo que el sol se alza al centro del cielo en los equinoccios. Entonces, es una marca perfecta. En el resto del área tropical se le va separando de los equinoccios hasta que llega en los dos límites al solsticio de verano al norte y de invierno al sur. ¿En Zacatecas? Sí, en Zacatecas. Hay muchas ciudades allá que casi todas son colocadas por eso. O sea que el destino o como le llames nos dio a vivir aquí el mejor lugar donde se puede apreciar esos fenómenos. Esa franja que tú dices. Es el único. Fuera de la franja tropical no podemos observarlo. Por eso las culturas del viejo mundo no tuvieron ese chance y eso explica que sus calendarios no fueran tan perfectos. Yo no creo que fuera falta de cerebro sino falta de un recurso tan bueno como los pasos sanitarios. Pasos sanitarios. Si no calculas el año perfecto con un paso sanitario digo, ¿qué quieres entonces? Porque es tan simple como poner una bromada y observar las ondas. El día que no haya son muertos vive lo hasta el siguiente. Y a su alrededor crees que hacen ciudades. La venta. ¿Cómo hemos visto eso? Va hacia el sol y ve en frecuentas ciudades importantes. Esto es en cuanto a Anáhuac. Sin embargo, Anáhuac en el sentido autonómico es solo uno de sus significados. En otro sentido Anáhuac significa continente. La verdad. Rodeado de agua es un hombre de un continente y se aplica entonces a todo el continente. Pero si agua también significa cielo hombre. Rodeado de agua significa tierra. Esto es planeta. De hecho como nos contó Vicente ¿recuerdas? Mapas españoles ya de la colonia ya muy avanzados seguían llamando Anáhuac a todo este territorio. Los mismos cartón los españoles. En una versión mucho más restringida Anáhuac es solo la zona del antiplano por la coincidencia de que aquí hay un lago. Y entonces Anáhuac también puede significar no solo rodeado de agua sino en torno al agua o rodeando el agua. Esto es pues obviamente la zona del antiplano. ¿Y será que cuantizaron a una zona más restringida de Anáhuac como Mesoamérica? No, Mesoamérica cuanto se extiende más. Sí, su primera definición la de Kirchhoff fue Paul Kirchhoff él dijo que hasta donde se extiende extiende los principales elementos culturales de Anáhuac y eso es que no le llamo Anáhuac por supuesto y eso es toda Centroamérica y sube Estados Unidos. ¿De dónde es ruso? ¿Qué tal? Hace mucho tiempo grandes pensadores. Por ejemplo no sé si se pasa de qué significado es que porque también es una ciudad que se ha construido en el centro de un lago. Sí, eso lo van a entrar en la mesa por ejemplo. La mesa fue una ciudad construida en el centro de un lago pero esta misma se ha hecho excavaciones en el centro aquí de Efe y resulta que no es cierto que hubiera una isla debajo. fue hecha la isla. Empezó como China antes. Cinco largo. Exactamente igual que la venta. Digo, tú escabas, escabas y no encuentras un lecho natural. El lecho natural está debajo del agua. ¿Dónde es Callazán? Callazán fue la última capital mesoamericana en 1697 fue cuando cayó. El último reductor fue en Maya. Los mayas se retiraron. Se retiraron no se sabe dónde están esas personas. Un tipo llamado Caneque. El primer Caneque. Dijo ya no vamos a luchar contra ustedes. Esto ya se acabó. Y se fueron y el cura aquel amendaño con la convención con el Chilámbala. Sí. Y dice mira aquí dice que vamos a venir a los barbudos cristianos y vamos a dominar todo. Y el Maya dijo no. Y de algún modo para qué peleamos. Y se aparecieron ¿dónde está esa gente? Porque nunca más lo volvió la red. Era una cuestión política también. Era inevitable que la colonia conquistara todo. Sí. Estaba cañón enfrentar tanto español. Ya en 1797 el aparato militar español era muy impresionante. Fue un milagro que concentraron la libertad hasta esta fecha. Y también les permitiera irse tranquilamente sin derramar sangre porque entonces no pudieron su hogar. No pudieron rendirlo. Sigue siendo un tipo impresionante. Yo tengo el libro de Alventario donde relata que en la mano la impresión que le causó un día hace la vida. Solo de verlo era impresionante. Las pinturas lo que traía de oro. Y este mal le mete la mano al pecho. Moviendo al tema solo mencioné el agua para tener una leve referencia. ¿Es la de Rosario Castellano? ¿Es buena versión esa? No, pero esa es una novela aparte. No, no es de es de el diólogo. A mí la preocupes. Yo la verdad la cintocanica. Esa es un Nahual y brujo y un guerrero. Para cosas de la colonia ya sabéis. El producto cultural global de Anábal fue la tortecaia. Tortecaio viene de torteca. ¿Qué significa torteca? Torteca es un artista. Fíjense que cuando tiene este ramito aquí al final y ya esto es la clase de hoy se llama sufijo nominal y le da la verdad singular. Si no tiene sufijo nominal se sobreentiende que sea plural aunque no obligatoriamente plural. Si yo digo torteca se van diciendo los tortecas si digo torteca estoy diciendo un torteca. ¿Qué significa un torteca? Un hombre culto Una persona culta y cultura entendida como el cultivo integral de nuestras facultades integral no solo de las facultades mentales como es el caso de la cultura occidental sino también las facultades emocionales de la mentalidad del cuerpo físico Eso es donde dice eso que estás diciendo ahorita o sea nos dice que nosotros busquemos donde está suceso El primer diccionario de la lengua en la voz lo dice claramente tortecayo arte para vivir Por eso son estas cosas que están diciendo Arte para vivir que es todo que tenga que ver con la vida emociones cuerpo físico mente etc Pero además lo ves en el hecho de que en las crónicas cuando se habla de torteca generalmente se habla de un artista no de un intelectual se sobreviene que el artista es intelectual que por lo tanto tiene cultivado su mente pero sobre todo sus emociones entonces es un concepto de cultura muy diferente de que tenemos un rastreo de lo que ha quedado de las gentes de conocimiento mira yo estoy usando dos puentes de información una efectivamente las crónicas estelas los códices los trazos de las ciudades etc y la otra fuentes del hecho pero por este digamos por atención a ustedes por respeto a ustedes también solo voy a usar en esta sala solo uso las fuentes históricas no pero entonces las otras nomás aclaramosla para nosotros saber el sueño era una de esas partes integrales que formaban un tópez así estamos en un dilema porque si vamos a estudiar una cultura ajena y hay que entender que la cultura mesoamericana era ajena por lo menos hasta el momento que dominemos alguna de sus lenguas era una cultura ajena en muchos sentidos es decir así era cosas muy diferentes como ejemplo de lo que significa ajena en el viejo mundo para hacer una puerta de piedra lo que nos paga era agarrar dos columnas y ponerle un bistel pero ahí tenemos a los a los teaguanacos que agarraban una piedra enorme y que hacían un agujero cuadrado no se les había ocurrido que podíamos ir otra manera de hacer las cosas o sea de una sola pieza le llaman pensamiento lateral otra manera y que en el agua van a encontrar cosas impresionantes que no se entienden a la primera porque te parecen absurdas ves como por ejemplo que la edad de las personas no se contaran en años de la tierra sino en años de gestación si se oye que absurdo pero cuando ponen esa óptica es lógico digo este hay una gestación como está eso se me o que en la lengua por ejemplo encuentras que no existe el verbo en agua bueno realmente no se usa el verbo tener cuántas veces usamos el verbo tener nosotros cada día el ser el ser no se usa pero bueno en ruso tampoco se usa ser ¿se entiende? ¿se entiende? tener tampoco imagínate como dicen entonces yo tengo un pedazo de pan yo tengo un perro yo tengo un frío yo tengo un pedazo de pan fíjate yo tengo un perro yo tengo un perro soy un estado de agua nosotros usamos el verbo y estamos adaptados y nos parece normal pero para un prehispánico hubiera sido de todo desconcertante yo tengo frío como si tuviera un pedazo de agua los sabios taoístas que siempre he sostenido que son tostecas o tostecas eran taoístas te daban cuando nacías pero la OCE nació de 81 años se le llamaba el viejo sabio no, nació como un bebé pero ellos calculan ya lo que va esto nos habla de otro paradigma cultural durante una época de China más o menos desde el siglo como del 1000 a.C. hasta la época de Cristo se contaba la edad de creo que 84 de los recientes 81 era una edad muy avanzada y la OCE nació de 81 años y es que literalmente dice ay como que marco nació un viejito no es la forma de contar de ellos ya cuando estaba cerca de cero ya suponía que estaba ya por un día ya vas a entonces desde esa óptica fíjate que tiene mucha lógica finalmente le dan un faltante para le ponían el énfasis en la muerte y no van a tener que a mi me dicen siempre hoy acabas de cumplir un año más no, un año menos un año menos en el caso del maya no se fue en el caso del maya ves que se trata de una cuenta que no parte de un punto sino que llega es una cuenta negativa eso en la escuela pues aquí mismo ha surgido el tema con respecto al movimiento retrógrado entre comillas de los cintos de los cargadores resulta que el cargador de casa que está aquí es de qué momento del día casa está asociado con la tarde no, no, no son las dos de la tarde atardecer no, no pero al margen de eso simbólicamente casa se asociada por la tarde en nuestra óptica occidental tú dices bueno después de la tarde viene la noche a las 6 horas entonces no resulta que el retrógrado va del atardecer al mediodía después al amanecer menos 6 horas y después a la medianoche otras menos 6 horas esto a nuestro juicio es retrógrado porque nosotros contamos aparte de un punto pero si estuvieran contando hasta un punto sería completamente positivo entonces son simplemente cosas de bueno, yo sé que la sospecha fuerte del calendario maya se colgó de su último día y se contó hacia atrás o sea, de 2012 para atrás de hecho no hay sospecha no de atrás para el 2008 qué maravilla de hecho de hecho se está buscando un punto autonómico de origen para el calendario y no aparece pero el punto autonómico de fin sí aparece muy fácilmente cuando acaba un riesgo aquí entonces pues está bastante claro no solo aquí se cuelga de un punto final sino que ese punto tiene importancia astronómica cuando no tenemos esto en cuenta podemos perder mucho tiempo estudiando Anáhuac sin llegar a conclusiones o inventarnos ideas erróneas porque simplemente estamos tratando de reconocer en Anáhuac lo que ya nosotros tenemos como cultura tengan en cuenta que todos estamos dentro de una sopa esa es una cultura cristiana occidental cuando vean a una persona que presume y sea por ejemplo de chica esa persona es un transculturado cristiano occidental estamos lejos de ser mexicano ¿ves? simplemente está siendo reactivo a un tema de la cultura cristiana occidental cuando ves una persona que usa alegremente como digamos los fundadores del Instituto Nacional de Ingeniería el concepto de indígena esas personas no están teniendo cuenta que ese concepto surgió a partir de la invasión no existía antes de la invasión entonces la segregación de seres humanos en indígenas y no indígenas por supuesto que es colonial se suele decir como reacción a una acusación de la cultura cristiana occidental contra los tontes callos se suele decir que no es cierto que había un conjunto de dioses sino que había un solo dios eso no es más que una reacción en la cultura cristiana te enseñaron que es malo tener muchos dioses entonces tú quieres que los prehispánicos tengan un solo dios pero pruébame que es malo para que sean igual de buenos que los actores que es malo pero es de otra visión si el maestro que vino el otro día de náhuatl que habla náhuatl dice que teot es grandiosidad entre otras cosas es algo especial grande o muy pequeño también o sea que también puede ser que no hablan términos seriosos porque eran como parte de ellos decían señores el señor de la señora tierra el señor quien sabe que también llamaban teo de teo etc pero también puede ser esa otra opción por el teotihuacar o sea la ciudad donde bueno pero ahí teo es de teo y que quiere decir divinizar es muy diferente de teo que es un sustantivo que quiere decir dios aclaren ellos no usaron el sustantivo teo dios porque no concebían esa esa abstracción judeo cristiano o musulmana de que haya un dios único para donde quiera que mire tú vas a ver poderes poderes de hecho yo había entendido que ni siquiera había el concepto de dios era nuestro concepto de dios no pero su concepto de dios si todo depende de la lengua que hablemos tiene que hablemos un agua seguimos hablando un agua entonces si vamos a traducir tenemos que hacer una cierta aportación sobre las palabras no existía el concepto nuestro de dios pero si hay concepto de ellos de dios cada cultura ha tenido su propio concepto de dios lo mismo la batalla enorme que hay judeo cristiana musulmana occidentalizada sobre hubo sacrificios no hubo sacrificios pero yo tengo la tercera opción yo me salgo de esos cristianos y digo es que siempre he dicho me vale sorbete si hubo o no hubo si hubo perfecto era su bondadillo yo me entregaría yo vivía en esa época yo soy uno que saque a mi corazón para que el universo siga funcionando lo que está mencionando es un problema en torno a una palabra la palabra sacrificio que no está definida para empezar un principio científico es lo que tratamos de explicar en este cuál es definir la cosa primero de qué estamos hablando cuando dicen náhuatl específicamente de qué variante del náhuatl están hablando hay como 20 cuando hay 5 reconocidas oficialmente es que hablan específicamente este en el caso de dios por ejemplo solo la cultura judeo-cristiana musulmana tiene la franquicia de dios parece que sí se han empeñado en convencernos de eso yo no estoy diciendo si o no yo soy creyente vamos a enfocar el asunto vamos a tratar de definir a qué le llamamos dios qué tal le pongo un texto hay textos mesoamericanos donde se habla de dios y se dice claramente que dios para ellos no era personal era impersonal un dios impersonal es dios ¿cómo era impersonal? ¿ves? ni siquiera el concepto no resulta familiar no lo manejamos entonces si ni siquiera no resulta familiar el concepto que ellos tenían ¿cómo van a tratar de definir qué es lo que ellos tenían? primero van a tratar de entender lo que ellos tenían ¿ves? desde el punto de vista práctico y dentro de los cánones de nuestra cultura aunque no es del todo exacto podríamos decir que se trataba una civilización atea y lo dice claramente un cronista también dice todos estos dioses eran fueron seres humanos seres humanos divinizados por su actitud cuando busca el concepto divinizario el huevo de trator resulta que no es que se fueran al cielo dice el huevo de trator lo dice muy claramente la vida eterna consiste en legar un buen nombre de ahí mi insistencia hasta el nivel de necedad de comparar con budismo y taoísmo son muy parecidas no hay ningún dios ahí el hombre se desarrolla solo y se ilumina se hace torteca o iluminado por sí mismo mira cuando dice el hombre también tenemos un caso de paradigma cultural decimos hombre y ya entendemos hombre y mujer para empezar en la voz se decía el placa que no tiene género pero bueno lo podemos traducir como ser humano decimos ser humano y creemos que ya tenemos definido ya tenemos a Dios agarrado por la barra y resulta que no están así que cosa es un ser humano un ser humano es un objeto o un proceso un proceso según ellos es un proceso porque el placa significa a la mitad a la mitad o sea te falta estás en pleno proceso a ver qué significa el placa la mitad no pero el placa los países mitad placa mitad y la terminación que sustantiva una mitad lo mismo de antes o sea que lo que distingue aquello que está en mitad la pregunta siempre es ¿no? a mitad ¿y qué mitad le falta? el sufijo nominal tl empatado con esta a no se preocupe con esta que de paso esto está siendo un juego de sonidos con k que significa ser porque el placa también se puede interpretar como aquello que es ya que el prefijo tra indica condición sostenida o genética así que aquí hay un juego de palabras definitivamente pero placa ellos lo entendían como una mitad si hay una mitad entonces el ser humano no era gran cosa para solo ser la mitad de lo que debemos usar ¿y cómo se escribiría el clifo? gracias este nos cita por favor nos cita también gracias hay nos cita una cultura una cultura que define al ser humano como una mitad obviamente no lo es Dios no son los conceptos que para nosotros son importantes como derechos humanos ahí no estamos ahí no estamos ahí no estamos a imágenes semejantes ahí piensen en cuán profunda diferencia del paradigma entre nuestra cultura y la mesoamericana cuando ellos definían al ser humano como una mitad y nosotros lo definimos como humano de la raíz un que quiere decir único o único es decir estamos en una posición diametralmente diferente por lo tanto para nosotros ser humano es un producto total ya nacemos como seres humanos tienen un simio humano eso es un ser humano entonces ya tienen ciertos derechos que no tienen cualquier otro simio de cualquier otra especie ¿te das cuenta? no importa que sea chiquitito no razone sus emociones no tengan ninguna cultura todavía su cuerpo todavía apenas pero ya tienen todos los derechos de un adulto nosotros confundimos y a un juicio proceso con objeto en la cultura mesoamericana ser humano es un proceso el proceso de llegar a ser humano y ese proceso era solo la base para llegar a ser otra cosa una cultura que define al ser humano más mitad obviamente obviamente genera una doctrina como la de Nahual Nahual tiene ese doble si en una mitad tiene que compensarla con un doble para producir un entero ¿si o no? entonces ¿y cómo se dice Nahual en el mismo tiempo? ya te dije que era con una sola túnica o pónselo en el maio que es más bonito así es cierto entonces pero es que yo pensé que tendría que haber algo parecido a la otra Nahual también puede escribirlo con cuatro puntos y eso es la raíz no lo demás es sobre ti o ponle el maio el maio si mal no me acuerdo el gasparín el gasparín y dos ojitos como muerte no como el fantasma gasparín los científicos pusieron un castro al círculo de Nahual ya se llamó Huaykin 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 sí el sol de la oscuridad o el sol oscuro fíjense que otro concentro tan extraño tan culturalmente ¿cómo? el sol oscuro Huaykin 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 es el verbo soñar sí lo que pasa de noche y quine solo exacto entonces la luz de la oscuridad oye este sacrificio ¿cómo se escribe en Nahual? ¿sacrificio? ¿en Guilfo? ¿o cómo? en la tonaltía es sacrificar tonaltili obviamente es el sacrificio pero el concepto ahí va a ser tonaltía esta es una cultura que le da mucho énfasis a los huertos a las acciones este tonaltía ¿qué es decir? tía tía de su fío gabal luz luminizarse ¿no? luminizarse desde luz o hacer el sol le puede entender también su veroglifo es un sol que asiente por ejemplo te mencionabas lo de las raíces en sacrificio tiene que ver con hacer las cosas sagradas ¿no? o sea viene de alguna raíz por ahí que por ejemplo sacrificar sería ah hacer sagrado interesante no me había dado cuenta de eso sacrificio y si es gracioso sacrificio oficio de hacer el oficio es el cerrado se fija que llevamos como una hora y media con solo dos conceptos anáhuac y trácalo impresionante y trácalo hemos pasado anáhuac por lógica por lógica simple es decir una cultura donde el ser humano se define como unidad y como el objeto final y como algo ya hecho además obviamente genera doctrinas como la creación del ser humano si es algo ya hecho pues lo tuvo que haber hecho alguien en un momento dado ¿ven? y genera doctrinas también reactivas se surgió en un momento entonces va a desaparecer en un momento tenemos entonces la doctrina del paraíso original y la del armagedón son complementariedades del mismo proceso de pensamiento basado en que en una definición no en un hecho de experiencia o en un hecho de observación porque esto que nadie estuvo ahí cuando crearon Adán y nadie ha estado todavía en el armagedón pero es cosa futura entonces con esto no estoy negando la velocidad de esas doctrinas simplemente exponiendo cómo es que se desarrolla un concepto cambia todo en Mesoamérica por ejemplo donde no existía el concepto de la unidad humana bueno lo humano no era algo logrado sino era simplemente un ideal la tendencia entonces no surge la doctrina de la creación especial cuando lees el popo un resulta que la creación se intentó un montón de veces te ponen ahí cinco veces como emblema de infinitas veces y siempre sale mal siempre sale mal el último al hombre no quedaba fuerzas evolutivas a mi favor fue un lenguaje alcalde pero tiene necesidad que por supuesto si no hay un momento especial y divino de creación tampoco hay un armagedón final entonces estas cuentas nos llevan a 15.000 cuadrillones de años en el futuro como diciendo sabes que olvidaste del tiempo siempre 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 arrever de la nada no sale algo para los mesoamericanos la doctrina científica moderna de que hace 13.700 millones de años surgió en el universo de la nada y un resultado absurdo exactamente esa doctrina que nos parece tan científica y tan física no es más que otra versión del génesis lo que nos está hablando de la coherencia de nuestra cultura van a la universidad y te hablan personas muy serias y te están rezando el génesis pero con otros números y con otras cosas el génesis es cierto impresionante a mi la discusión cuando llegó a mi lo genial dijo olvídate de Dios aquí no hay Dios es pura ciencia que le enseñaban el Big Bang y todo eso la creación yo le pregunté a Keita en un foro bueno realmente tú crees que las cosas salieron de la nada cuando se lo plantean así se quedan callados esto es lo mismo que decía Moisés con la diferencia que Moisés estaba iniciando lo decía como metáfora y aquí el fulanito me lo dice como una cosa literal y después que enjareta la teoría de la relatividad ya que pone una piedra te puedes comer una dimensión entera lo cual no significa que sean manzos exacto no, eso es eso lo que estamos viendo es la coherencia de una cultura con respecto a otra que tiene otras misiones otros cortes del pastel el mismo pastel pero con otros cortes los de cortes más bonitos y otros más tosos ¿te das cuenta? ¿no me escribiste el grifo de tonalitiria? un sol que asciende pero eso puede ser varias interpretaciones ¿no? tonalitiria ok si según el contexto los sufijos verbales no se escriben como los sufijos nominados tampoco según el contexto tú defines según lo que te vaya así es es este tipo de escritura de raíces oye entonces ¿entonces en el Códice Borgia puede estar ahí o diciéndonos de la tonalitiria? en el Borgia existe pero muchas veces te hablo de tonalitiria de hecho el Códice está dedicado a eso el sacrificio es una doctrina importante en Mesoamerica porque la idea son yacente es que hay que dar algo para obtener algo si hemos obtenido la humanidad que realmente nos separó de los animales y gracias a eso podemos hasta hablar obviamente eso fue acá a cambio de algo ¿alguien sacrificó algo? ¿quién es ese alguien? uno mismo a ver veo que todos llevamos ropa ¿saben lo que cuesta empatar hilos con ellos? ni idea tenemos ahora lo hace una máquina pero la primera vez lo hizo alguien de la nada además sin ejemplos previos y de quien comemos de otro sacrificamos algo piensa con qué fluido esto acaba de decir esa expresión pero cada palabra costó sangre que sacrificamos al pollo que no trae la piedra las palabras ¿eh? ¿qué dice? ¿no sí sacrificamos al pollo? el pavo en navidad por ejemplo entonces todo elemento toda adrizna de cultura que tengamos costó mucho más de lo que nos imaginamos mucho más piensen nomás en tratar de modificar un ápice de la cultura por algo obvio que es trabajo que da por ejemplo es obvio que han aparecido los fósiles ahí debajo de la tierra pero todavía en Estados Unidos un tercio de las escuelas no quieren enseñar eso que hace 6.000 años fue creado el ser humano y dale 25 estados ya tienen prohibido la evolución enseñan la creación ya han encarcelado hasta maestros estamos hablando del país que descabeza la cultura occidental y es el trabajo que es tener una pequeña vida cultural incluso cuando las evidencias son fehacientes imagínense si no hubiera evidencia no, ni hablar de eso entonces eso significa lo siguiente que el proceso de la cultura es muy muy doloroso cuando Jesús dijo más vale poner la otra mejilla que devolverla enseguida todo el mundo digo este es un cobardón si por eso me hace coño este tipo se está parando a abrir una tribuna cuando sabe que lo van a matar y yo no no tengo para eso la gente lo expusió en el acto después de 2.000 años todavía no se entiende lo que dijo ahí va el santurronda entendiendo una cosa ahí va el descargante el pacifista ser pasivo es ser pacifista para entender esa doctrina hay que tener un látigo en la mano lo hizo Jesús pero primero en el templo agarró un látigo le caigó la otra mejilla todavía en mis cortos casi en mis cortos medio siglo de vida nunca he visto a nadie que ponga la otra mejilla lo que hace es darte un trancazo y a ver si te mata primero y más a lo que se dicen cristianos bueno algún día trabajaremos si quieren esa doctrina entonces sabía lo que estaba haciendo y hablaban metáforas pero lo que me quiero referir a esto el trabajo que cuesta la cultura este ese trabajo se llama sacrificio y de hecho en la práctica ha ocurrido que casi todas las personas que se dedican por lo menos en el pasado a promover cambios positivos terminan siendo significados a nombre de lo que tú quieras entonces estamos hablando de algo muy literal por eso no hay que ponerse de blanco por eso el camino del merecimiento ¿eh? ¿qué dice? lo del merecimiento ah sí sucede lo siguiente en esta doctrina el sacrificio genera merecimiento merecimiento se llama un masewalistlicayo 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 esto es la forma más abstracta posible del término masewalistlic esto es el merecimiento y esto es merecimiento en sentido genérico en agua en agua hay una cosa los sustantivos se pueden transformar en al adquirir yotos se transforman a veces con estos aditamentos se transforman en sustantivos genéricos y definen entonces ideas filosóficas masewalistlicayo luego masewalistlicayo es mi merecimiento en particular y masewalistlicayo el merecimiento que nos han hecho seres humanos bueno y es que sigue prevaleciendo la idea de que se tienen que recibir porque me lo tienen que dar porque hay pero eso es también una situación cultural implantada por supuesto para que la gente siga dependiendo de otros mira si tú quieres dominar al problema dile que tiene derechos ¿te das cuenta? si claro dale pova ¿sabes lo que es pova? dale pova no te lo ganes no no tienes que dar algo como máximo mira aquí la declaración de tus derechos y mientras tanto pagame los impuestos porque yo soy el que te lee la declaración de derechos mejor no tocar ese tema entonces tenemos por un lado el concepto masewalistlicayo que es el merecimiento y por el otro lado el de tonal día que es el sacrificio que produce merecimiento desde un punto de vista filosófico podemos definir lo así este merecimiento es la acumulación de energía de ego es cierto así merecimiento es la acumulación de energía y para acumular energía tienes que sacrificar ¿qué cosa? pues lo dispendiable entre otras cosas vicios rutinas apego ignorancia malos hábitos ¿sabes el trabajo que da sacrificar la ignorancia? se le llama atesoramos la ignorancia casarse a seguir fíjate que una cosa es por ejemplo cuando tú tocas la cuenta la concha etcétera yo recuerdo que no pero las velaciones decía el jefe decía es la cuenta que es la cuenta de lo que vas que estás mereciendo por tu sacrificio la noche el concepto de merecimiento quedó bien implantado todavía a veces el concepto pero claro que lo que analizan por ejemplo el merecimiento cada vez de una velación lo cual está muy bien pero eso es un ejemplo eterno de verdadero merecimiento que te pases la noche en vela no cambia gran cosa de tu vida importante es que te pases una cuanta noche y aprendas por ejemplo una carrera más importante que la mandone aprendes una carrera para el país y para el náhuatl o atender tus sueños por ejemplo dentro de la tontería no se consigue una persona en culpa a menos que tuviera un problema mental o un problema muy grave si no la cultura era como la higiene es decir ¿por qué no vas a cultivar? ¿qué me utiliza? ¿la vagancia? ¿o evitis? no eso es lo que hay que sacrificar ahora viene a veces varias chances de vagancia ¿sabes por qué? porque tú no tienes derecho a existir mientras no te lo ganes es así de sencillo estamos hablando de una cultura que no tenía refrigeradores no tenía carretas no tenía grande en medio de locomoción y de conservación si no era agarrarla se existía así de sencillo entonces ¿quieren agarrar de tu existencia? pues trabaja y trabajar no es solo producir cosas útiles sino también trabajarse uno mismo para no ser un ruido en el proceso social póngase a pensar en la eficiencia de un proceso social que durante 300 años por ejemplo construye una pirámide como la de la luna 300 años construyendo una pirámide ¿verdad? sin interrumpir el proceso no es que se quedara y después viniera otro a los mil años no, no, no un proceso continuo compara eso con los procesos sexenales de la actividad que a veces ya llega el año 3 y ya se olvidaron todas las promesas y cambiaron todo y que dejan todo abierto y todo regado estamos hablando entonces de la coherencia de una sociedad y de un sistema social que permitía emprender obras tan costosas por un lado y a tan largo plazo por el otro ¿cómo se lograba eso? minimizando el ruido social si tú tienes una revuelta cada 5 minutos no y si la gente está trabajando de mala edad tampoco te van a sabotear el asunto ¿cómo se minimiza el ruido social? Dicen que cuando venían hasta se cantaban se oían trabajando y cantando bueno esos eran los primitivos en Sudamérica había un cálculo de cuántos materiales hacen falta qué resistencia el fuego como tiene que ser los cimientos que se oían que trabajaban así todavía porque en principio a los obreros bebiendo y cantando pero eso no te garantiza que no haya una revuelta el hacer social requiere mucho más que un poco la primera revuelta fueron los asqueros de Están en la pirámide en Egipto que tenían más cerveza y más comida el primer era la huelga de los ojos y pintura para los ojos los hombres se pintaban los ojos y tenían poca y tenían más pintura más cerveza y más comida hace como 4.000 años y una maravilla si hicieron caso si no todo lo que no pero con esto no estoy idealizando el proceso puede que haya revuelta seguramente hubo de rollos estoy hablando de la audacia del proceso o de la visión imagínate el presidente diga vamos a ponerle la primera piedra de un edificio que se va a tener en el 2.400 y que además no tienen ni siquiera sala adentro ok pero no lo voy a poder usar para dar reuniones podría darse ese fenómeno pero el fenómeno se viene abajo así se quitó la mente en nuestra cultura y el edificio se va a llamar Felipe Caldeón la mayoría decimos no se puede la cultura no tiene la base social como para hacer para intentar obras como dijo el gober precioso lo era yo éramos en el pasado realmente lo que es contabilizamos las obras de las luces contabilizamos los momentos ápices de la cultura lo que pasó por el medio ni siquiera nos enteramos no dejó dos huellas nosotros somos el tipo de cultura que no deja huellas y luego para dejarla a los 200 años ninguna visión multilitaria eso no tiene sentido entonces vamos hablando de otro tipo de visión dime la coherencia de aquella sociedad y la coherencia se consigue a través de instituciones culturales coherentes ves una institución como por ejemplo la que le dice al niño desde que nace que tiene que trabajar para merecerla que la leche no la debe refiriar que la escuela no es nada fácil que la escuela hay que ganársela y como bueno yo voy a la escuela a trabajar para ganarme mi clase les pongo un ejemplo de esa institución los niños después de los 4 o 5 años ya no se veía bien que estuvieran con los padres la familia no era un bien apreciado por la sociedad la familia era una unión necesaria para tener hijos pero el foco de la atención no estaba en la familia estaba en la comunidad en Calpulín los niños iban a comer a su casa pero se quedaban a dormir en la escuela la casa estaba de 2 a 3 horas al día para evitar que los padres los incluyeran hoy estos sonarían espartanos nazis son 250.000 sitios arqueológicos inventariados pero la mitad está enterrado 250.000 inventariados pero después que se inventaría un sitio generalmente se entierra y no se le deja señal porque si no estarías atrayendo a cualquier y en digamos afuera al puesto y demás habrá menos de 20.000 pues está muy caro sacar todo eso y lo que tiene la atención especial será como 45 si en realidad no y nada más están abiertas el 1% si si realmente de lo que quedó no tenemos una idea clara en Teotihuacán por ejemplo ahora acaba de hacer un pasillo de estelas había 3 o 4 estelas de cuando ahora quizás por 10 y eso por descubrir un pasillo en el mero lugar más transitado de Teotihuacán han oído hablar de Calakmul Calakmul tiene 3.500 pirámides y pasillos así otro ejemplo Flores en el Pteginsar la pirámide más grande de la Tierra la base de 400 metros hace unos pocos años ¿cuánto tiene la base? lo que queda por descubrir es infinito la base ¿cuánto pide el Flores? creo que 400 metros tiene doble volumen de la de Keops y es como 10, 20 metros más alta ¿dónde? simplemente lo que había imagínate lo que había construido alrededor de el Pteginsar en un lugar en una zona que se llama El Virador que es como un valle ¿pero qué es ese en Guatemala? el Pteginsar es una zona valla de alto interés de los Kiché de los Cachiquel los Untujil bravísimos la pregunta que tú te haces ¿cómo es posible que en un monumento así no se haya visto todavía el 2.000 no se sabía que existiera ¿cómo es posible? bueno simplemente hace falta más investigación en esa circunstancia decir algo definitivo sobre Anáhuac es muy delicado por eso cuando aparece por ejemplo un muro de la tradición que te dice las cosas eran así casi como si no hubiera estado hoy sospechas lo primero que tenemos que tener con estos estudios hay que entender también que la cultura de Anáhuac no fue no fue un saco de motivos culturales fue por historia de miles de años donde hubo todo tipo de cosas entonces cuando tú ves a un compañero de la tradición que tiene la tradición ¿de qué tradición estaba hablando? ¿la de qué lugar? ¿la de qué época? ¿la de qué familia? ¿ves? siempre conceptualiza bueno siguiendo con el tema de ¿se acuerdan esto? sí Anáhuac generó la tortecaya en sentido histórico pero la tortecaya es una visión trascendente de las relaciones humanas la tortecaya se puede definir como el arte de organizar los símbolos de instituciones la tortecaya 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 ojo pero no se quedan clavados con esa definición ¿eh? la tortecaya la tortecaya la tortecaya la tortecaya la tortecaya pero en este momento aprovechando digamos las definiciones de la ciencia de la informática la informática están tratando de tocar eso en nuestra cultura ya los primeros ensayos de homogenizar cuatro símbolos de instituciones fueron de los franceses cuando la revolución que agarraron un sistema de medidas que iba por un lado un sistema de pesos que iba por el otro hasta el tiempo lo trataron el calendario hicieron un sistema único es decir desde el peso de una pluma hasta pero no se atrevieron a integrar en ese sistema los símbolos de instituciones relativas a la economía simplemente no consiguieron esa posibilidad en Mesoamérica encontramos una cosa a la que hoy le llamamos un calendario que sí contiene la ideología contiene las creencias contiene las costumbres contiene la medición del tiempo la medición del espacio la medición de pesos o el equivalente que era por los en esa época etcétera ¿bien? entonces es una propuesta de coherencia cultural y a eso se le puede referir un montón de calles en mi opinión la costumbres está apenas en formación el periodo mesoamericano que digamos que sea cuatro o cinco mil años es todavía demasiado corto para hablar de costumbres en su sentido en un sentido emplendente digamos quizás en mil dos mil diez mil quince mil o veinte mil años puede que empiece a agarrar por ahora creo que se te dice muy orgulloso ¿qué tal Héctor? ¿cómo te va? simplemente es un proceso humano es un efecto humano de llegar a la coherencia oye que va pero yo estaba convencido que era un producto terminado de ellos no, no, en absoluto seguimos el proceso de tortería y de ser torteca te pongo un ejemplo de algo que surge recientemente la existencia del genoma y su decodificación es algo que las antiguas culturas no previeron no sabían que debió haber algo no sabían lo que era eso requerió mucha ciencia poder eso integrarlo a la turmiquidad la turmiquidad entonces es un molde no se trata de unos determinados contenidos sino una determinada forma de organización de contenidos ese concepto nos permite enfocar cultura y civilización desde otro lado en esta escuela se está manejando cultura como contenidos y civilización como por contenidos ya les dije que un indicador puede elevarse y el otro disminuir por ejemplo puede tener una civilización muy avanzada con muy poca cultura como nos está pasando hoy o puede tener mucha cultura como digamos los moradores del sueño allá de Australia una cultura gigantesca o los amazónicos pero cero civilización están en la edad de piedra prácticamente es decir esos dos vectores no son necesariamente paralelos pueden ser hasta contrarios y desde esa óptica desde la óptica tortecayos la civilización pasa por etapas es decir la organización tiene etapas es como no sé la organización de una célula no es de la misma naturaleza que la organización de un mismo organismo macrocelular ese es un saludo y la organización de la conciencia de un animal primitivo o de una planta no es la misma el mismo grado de organización incluso se ve neuronalmente se ven las capas de la organización del cerebro desde el cerebro orgánico pequeño desde el principio hasta el córtex bueno así se puede organizar la civilización a mi juicio en tres etapas como parte del proceso si en la primera etapa por supuesto surgen las surgen los primeros intentos de organización por ejemplo se pasa a la aldea ya no se trata de vivir en la primera cuadra que aparezca la aldea tiene una estructura y eso es muy importante en la segunda etapa ya se pasa a la codificación surgen las primeras leyes y demás nosotros estamos en esa etapa de la segunda es decir todavía cada país tiene sus propias leyes hay cosas que se penan allá y aquí hasta se ve bien lo cual es intrínseicamente injusto pero todavía no tenemos la energía necesaria como sociedad para normalizar esa situación el día que lo podamos hacer entramos en una cosa con tecario ¿sí? no seguimos y por favor a ver la primera etapa es la palabra cultura con tecario pero o sea en español te estás hablando de la cultura para que entendamos ¿qué entiendes por cultura? porque cultura yo entendía que era una persona punta era una persona que tenía muchos datos depende estamos hablando dentro del contexto de la celebración cristiana occidental cultura y cultivo del interés estamos hablando del contexto mesoamericano cultura y cultivo integrales son dos formas de interpretar la palabra paso por la palabra de Dios por el que tecario de contexto la palabra en sí no significa nada una palabra significa según contexto siempre entre estos dos elementos hay un nexo ese nexo se llama que sacó es decir la persona que asume el sacrificio para obtener el merecimiento entra en el camino de lo que llaman la serpiente cromada ¿qué significa la serpiente cromada finalmente? es una metáfora el nombre obviamente es una metáfora serpiente con croma la unión de serpiente con la tierra no solo describe algo algo hecho no solo describe un objeto sino que describe un proceso lo que va de la serpiente a la otra alguien mencionó tú mismo mencionaste que eso finalmente es la historia de la evolución es como esos reptiles descansaron croma y volaron eso es uno de los tantos elementos de la evolución paradigmáticos porque nos muestra cómo se puede salir de un charco y ser prácticamente una babosa y terminar volando en este topo solo porque esto está aprobado por el mérito por el esfuerzo en un millón de años de ser una pluma ¿qué fue? ¿qué me dio? empezaron a volar pues una metamorfosis Darwin descubrió una parte la mitad del proceso a lo que él llamó selección natural ok el intento la naturaleza selecciona el logro y castiga el acto fallido ¿sí? pero ¿qué produce el logro? pues el mejorar porque por ejemplo las especies las novenidas están viviendo entonces las sobreviviencias mira cualquier acto de evolución lo puede reducir al animalito que sufrió esa mutación siempre hay un animalito con su ser propio nada que fue genérico ni mucho menos siempre hay un animalito sufriendo o recibiendo ventajas y lo que media es el intento ese animalito intentó lanzarse a volar y la primera vez se mató oye se me trajo sus hijos de dejarme ese intento y tratar uno recibió una mutación yo lo acabo de ver hay una víbora una serpiente ya serienta de rama a rama de árbol a árbol una cosa chapa redondita larga es decir el azar o como se le quiera llamar a eso produce una mutación positiva pero detrás de eso y para que eso ocurra siempre tiene que haber un intento si ese animalito no tiene el intento esa mutación no sería positiva pero antes el intento está en propósito pero es un gesto un gesto que puede no ser individual un animalito no tiene individualidad puede ser algo tan permitido como ejemplo una meba de sabes que quiero ese granito de sal yo lo quiero yo lo quiero y de pronto proyecta un pseudobo te acuerdas el pajarito que aprendió a pescar vio que un niño aventaba migas de pan y llegaban los peces y agarró una miga de pan y echó y ahora todos los días pesca así el paradigma de su especie dice yo me sacrifico mi pan pero me como un pez lo firmaron increíble observaba el niño y empezó a hacer lo mismo porque no no se acercaba ni un pez y vio que echando esa cosa se acercaba y a esos dos meses días por ejemplo la puso el pan y viene todo si eso lo tramita su generación ya estuvo ya hubo un salto se tapa la nariz entonces para que no vean la mancha negra y antes de continuar decirlo de tener el verbo tener también ya les molestaba que yo les dijera pásame mi bolsa dame mi abrigo porque hayamos en mi porque tienes que decir que es tuyo si ya lo sabemos en Rusia ah claro también también eso pásame el abrigo pero no mire que yo hacía énfasis y yo no lo sentía para nosotros es muy común pero por ejemplo para nosotros es ingrediente el pronombre yo porque no lo usamos si ya se confuga yo digo este yo que mi soy por ejemplo soy de aquí o soy no yo yo soy demasiado resistente porque la cultura tiene la solución oye una cosa importante que quiero decirles es que finalmente la lengua refleja la cultura no podemos hacer la distinción entre la cultura por eso estamos estudiando la vuelta porque es la mejor fuerza a la cultura entonces tenemos que esa cosa media entre tonalquía y su resultado siempre hay un ser humano o un ser individual o si quieres un animal si te da la gana porque el proceso de mediación no es restringido al exceso humano digamos que la proyección del masehualiste o la proyección del vencimiento que no es más que la acumulación de energía recibe el nombre de Nahuali y de Nahuali Nahualo que quiere decir la doctrina de Nahualo esta es una doctrina importante de Mesoamérica es una doctrina que solo puede surgir en un contexto donde el ser humano no es un producto determinado por lo tanto no surge la doctrina del alma ahí es donde hay un sujeto llamado ser humano pues obviamente hay un alma porque el único puedo explicar que no seamos un bruto tenemos otras aspiraciones si tú aspiras a lo supremo bueno es una aspiración abstracta y a esa aspiración se le llama alma y hay gente que incluso piensa que el alma es algo literal que tenemos como tener una camisa y que sale volando y eso pesa pesa 21 camos y como se manifiesta la acumulación de energía se manifiesta como en Nahual en un momento fragua ese proceso se conoce también en el viejo mundo en Europa se le llama la cristalización en Nahual fragua simplemente de pronto aparece de pronto está ahí en Nahual dicho digamos técnicamente es el sujeto de la experiencia así como el ser humano es el sujeto de la experiencia vitílica cuando dice sonílica te refieres a los sueños si tú tienes conciencia de estar soñando en este momento eres en Nahual yo estoy soñando que estoy aprendiendo pues eres en Nahual entonces la otra en Nahual que es el cultivo de darse cuenta se llama Nahual la otra fíjense que esta terminación yotl esa i se transforma en l cuando va precedida de una l y eso es su principio en Nahual bueno quería hablarles hoy de las diferentes escrituras de esta lengua fíjense que yo voy a leer una frase del cronista Kiki Sochi en historia Chichi Mecalice ellos tenían escribas para cada trama de conocimiento algunos trabajaban con los anales apuntando cuando ocurría otros estaban a cargo de las genealogías reentrando a los recién nacidos y borrando a los que morían algunos pintaban las fronteras otros mantenían los libros de la ley los sacerdotes registraban lo que había lo que tenía que ver con sus doctrinas y los filósofos estaban encargados de las ciencias que habían descubierto es Silicri Sochi quien fue el testigo del funcionamiento de aquella sociedad dice claramente que las cosas quedaban por escrito lejos de lo que nos han enseñado era una sociedad con interés por la escritura de hecho en Nahual ha aparecido más de una decena de escrituras diferentes para los diferentes libros lo cual nos habla de un intento de escribir pero por otro lado un intento que no llegó a la codificación sistemática de la escritura por eso tu ves un glifo entre los mayas y otro glifo entre los nahuas para el mismo sonido entonces hay que tener en cuenta en que nivel estaba esa sociedad estaba en el mismo nivel por ejemplo que Sumeria hace unos 3000 años había diferentes sistemas de escritura para las diferentes libros que poco a poco se fueron unificando termina siendo los glifos fenicios y ahora resulta que hasta los chinos ya están escribiendo coletas de origen fenicio poco a poco el proceso de la escritura va hacia la simplificación para que me voy a tener que aprender 10 glifos diferentes para un mismo sonido eso es una cuestión práctica la civilización mesoamericana estaba en un nivel medio en ese sentido es decir había varias escrituras que abarcaban cada una de ellas varias lenguas digamos que de 200 libros se pudieron reducir a unas 15 escrituras diferentes ok y todas en su origen en su origen son una sola que es la escritura única lo importante es que se trata de una sociedad que dejó las cosas por escrito la escritura mesoamericana tanto literaria como numeral y calendaria que son tres muy diferentes ok fue inventada por los Olmecas en el segundo milenio antes de Cristo y evolucionó más tarde una docena de estilos diferentes según las lenguas locales debido a la naturaleza de la lengua del náhuatl esta lengua se escribía con una combinación de signos pictográficos jeroglíficos y fonéticos que representaban respectivamente objetos conceptos y sonidos así que pictogramas qué representan sonidos objetos sonidos sonidos jeroglíficos a ver pictográficos jeroglíficos y sonidos los fonéticos obviamente representan sonidos bien los jeroglíficos objetos conceptos y los pictogramas objetos o si quieren también sentidos digamos objetivos por ejemplo por ejemplo un perro eso es un objeto perro y ese es el pictograma del objeto pero un jeroglífico que pudiera ser el de Coyoacán el que sea bravo eso es el jeroglífico de Coyoacán pero no usando dos perros para seguir con la otra ¿cómo podríamos escribir perro con jeroglíficos? por sonido ¿cómo se dice? ¿en la voz? y se escribe así es una laja de y y se escribe así que es la boca del perro ¿ven? ahí usted mezcla un sonido con un concepto entonces esto es una composición conceptual y se llama jeroglífico los jeroglíficos pueden tener desde sonidos hasta pictogramas en la jeroglífica es la reducción del escritural jeroglífica estrictamente asombrido por ejemplo ¿cómo yo escribiría isquinti? no eso es una monotopeya ¿cómo yo escribiría isquinti? es el fonético is-e-car isquinti ¿qué es lo que suena? it is ah isquinti es pli pero sobre el tiempo en esta escritura bien es un ejemplo de cómo se escribía en Mesoamerica el náhuatl se usa indiferentemente cualquiera de los tres elementos todo depende de que sea más común fíjense que debido a la naturaleza de la lengua les digo se escribe ya sea la idea el objeto o o su sonido los náhuatl tenían plena conciencia de cuál es la escritura como obedecen los numerosos términos de la lengua que le ha dado por ejemplo ¿cómo se dice escritura? en escritura ¿cómo se dice en la lengua? clacuilo va cerca como sustantivo clacuilo ¿cómo se dice escriba? clacuilo 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 ese lo es un sufrimo pasivo ¿ok? sufrimo pasivo del verbo tracuilía el verbo tracuilía él escribe algo ahora ¿el sustantivo cuál sería? tra cuiloli escritura ¿bien? este a ver clacuilo ya les dije escriba pictograma se dice macho pictograma ¿ok? o el info que representa pues una cosa eh clacuilo pamit clacuilo pamit es un reyclón de escritura y la existencia de ese término nos dice que la escritura incluso tenía una estructura interna no es simplemente escribir sino hacerlo de determinada forma ¿sí? de doble rayas por ejemplo los huevos todos dices como lo escribían si hay algún registro bueno hay registro que dice que lo escribían pero no ha quedado ningún pedazo por el puesto de escrito acuérdate que en agua ha quedado muy poco documento prehispánico y los poshispánicos inmediatamente ya tienen letras latinas lo cual nos habla también de la ventaja relativa de la letra latina relativa ¿por qué? porque la letra latina solo te describe la palabra en que un pictograma te describe esa palabra pero también un montón de conceptos alrededor solo que es muy difícil entonces probablemente se usaban bueno es que ¿quién sabe desde eso poner cómo escribían? por ejemplo para que se ponían sus rayitas tempo ali glifo fonético les voy a poner un ejemplo para salir ya de la duda y en lo concreto este ¿quién me dice cómo se escribía vasija? bueno era un glifo una vasija se leía cómico pero es el mismo glifo simplificado así me servía para la sílaba cómico y ya es el fonético ¿ves? y esta misma curva así ya la mera curvita me servía para la cá eso sigue siendo fonético pero ya es reducido de la sílaba a la letra tengo que ver el pronóstico ¿de cuál es el pronóstico? ¿de cuál es el pronóstico? ¿de cuál es el pronóstico? signo fonético sea silábico o alfabeto este amosli ¿qué significa amosli? libro amosli este la cuyo que tenía el gifo ayer lo encontré y se me olvidó la cuyo creo que lo encontré por aquí en diferencia a la cosita ya saben entre los valles era un conejito no ese era un un darmuno en particular que se llamaba conejo que filma varias veces y siempre ponía su cuí 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 ah sí esto lo encontré en un códice que se llama si mal no me acuerdo huichapa la cuilón y se escribe así en ese códice ¿tacuilo? ¿tacuilo o la cuilón y es igual según contexto tú le das el sufrimiento es como una gara es como una gara de jaguar en realidad lo que importa es cuí la curva pero por alguna razón le ponen ese elemento encima de hecho esto es un besote es un besote que lo usan de esta forma para representar una curva besote besote del diablo besote del diablo la mostre entonces libro ah esto era muy importante miren a ver quien me lo traduce primero hay un plural hay una raíz ama es como una enciclopedia eso es eso es ama a ver una palabra todavía se conoce la palabra amate amate ¿qué significa? papel papel o también carta le voy a decir papel este ¿y macho tú? ya lo mismo ¿qué significa? es ¿gifos? pues amamacho es la plantilla para escribir grifos aquí hemos especulado de acuerdo a los movimientos sobre la posibilidad de que alguno lo hiciera con plantilla resulta que existe la palabra en los diccionarios plantilla para escribir grifos así que yo me imagino que era una forma que no llega a ser tan eficiente como la imprenta pero que facilitaba a un paso de respeto si digamos el negativo de forma positivo eso no negativo sobre el cual hacían una plantilla idéntica los sellos no hay una parte que dicen estos son los sellos que yo sepa nunca organizaron los sellos como escritor que yo sepa alguien sabe si pero un sello de barro no sirve esa arma se relaciona con amanteca amanteca no amanteca viene de otra raíz que es mana que quiere decir disponer o acomodar y es el oficio de lo que disponía la pruma arroz en otra palabra si existe el término relativo para la escritura pero obviamente la escritura incluso encontré una palabra que describe el alfabeto al que no sabía leer o escribir que es amismati amish creo que es con sh no si ma ki ese ki del final es aquel que es un sufijo personal aquel que a es de no que no sabe leer y escribir es con sería un mati no al final sería no no porque es aquí esta t se llama un interfijo y no es parte de la raíz tampoco del sufijo es solo un interfijo ahí la raíz es ma y me pregunto si tiene que ver con mati tendría que investigar nena el término es así la verdad confieso que no lo he investigado mis solo no significa nada y mis solo es nube bueno modernamente no ya está ya está me canta por las nubes am is ma ti ya lo viste am de que amo no is no que no ve que no ve es nube is es el verbo este o is tia verbo e is li ojo este pero se refiere al conocimiento que no que no ve el conocimiento exacto que no es capaz de relacionar este que no es capaz de comprender entonces es am de amo no is de is de is literalmente es ojo pero significa is de pero se está preocupando a no ok debería ser esto a es el interfijo mo bien pero se contrae ya sea a a o a a am o n o n entonces am am quiere el conocimiento que no entiende que no entiende y se aplicaba específicamente que no entendía una escritura y el sufijo el sufijo ki aquel que aquel que sufrió un personal ki ese interfijo es imprescindible yo creo que es con h no eso es el pasivo de mas este no el interfijo se usa siempre en esa combinación no me pregunte por qué pero lo vamos a averiguar ok si pero luego los interfíos son bastante que te diré no son necesarios para entender la palabra así que no te compliques con ello pero si lo llevas pues hay que ponerlo los interfíos no tienen significados es como ya les puse el ejemplo de cafecito bueno el café lo entendemos hito es el término tiburra y la s es donde sale la s o la s o la s pero aspirado a ver café está claro hito también y esto este interfíos que significa no significa nada si se lo quitamos entendemos el término solo que no está correcto un cafeíto digamos bueno hay una cosa cuando llegamos europeos ellos aprovecharon el hecho de que la gente a casa había leído y escribido y esto es muy importante por lo siguiente se dice en la academia que la escritura es el patrimonio de las clases más cultas de los sacerdotes y los y los dirigentes sin embargo hay algo que siempre me gustó de esa explicación la escritura se usaba en Mesoamérica de cara al público de grandes piedras de grandes murales por donde pasaba la gente eso como que no tiene mucho sentido si la gente no sabía entender la otra cuestión que si la gente pasó miles de años viviendo con esa propaganda sistemática y no la entendía es que había un problema entonces la gente ya no la cultura entonces el resultado es que es otra cosa dime Sabaún describe que solamente te notifican había 78 escuelas como maestros y materias diferentes cada una de ellas tenía su libro de consulta vamos a lo práctico dice este Modolinía por ejemplo quien no tenía ningún interés en digamos hablar de la escritura de lo que está hablando de otra cosa y refiere incidentalmente a lo que pasa dice yo no confieso sino a quienes traen sus pecados escritos por figuras esto es cosa que ellos saben y entienden pues es su escritura apuntando a ellos con una paja y el león le dio con otra se confiesan muy brevemente es decir ya lo traen por escrito con un amate obviamente y él le estaba ayudando a decir bueno mira esto es pecado esto no es en otras palabras él solo confesaba a los que traía la cosa por escrito y ya saben que la confesión es un principio general esto nos está diciendo que todo el mundo podía más o menos entenderse con esa escritura yo creo que era abierto que quería superarse porque él dependía de su crecimiento en este momento por ejemplo no saber de una ciudad como esta ya no ya no funciona no saber leer que está perdiendo la mitad de la información claro de su oportunidad de aprender sus ojos o que igual toda la sociedad hay una cosa que a mí siempre me llamó la atención hubo por casualidad los rumás me hicieron un censo una vez en Israel hacia la época de esos sobre quiénes sabían leer y quiénes no y más del 90% de la población estaba apabetizada estamos hablando de 2000 años un lugar del mundo bastante primitivo no había edificios es decir estamos menospreciando a los antiguos pensando en China también igual de baja de edad media todo el mundo entendía la escritura yo no veo por qué tenga que ser diferente de hoy si había escuelas si había un cerebro bueno fíjense que aprovechando esa escritura y por la necesidad de confesarse se desarrolló un tipo de escritura que se llama testeriana gracias a como la testera que fue el primero que empezó a usar este señor dijo en vez de alfabetizar a los indios con letras latinas lo mejor es aprovechar su grifo alfabetizarnos nosotros que somos poquitos en la escritura de los indios y así es una escritura híbrida que mezcla signos cristianos con signos nativos les voy a poner un ejemplo del paternoster ¿te acuerdas de cómo te acuerdas de escribir el paternoster? hijo no sé pero Jesucristo era un sol Jesucristo era un sol sí o un personaje así así paternoster o simplemente esto que es el fantasma pero iluminado es como el agua y eso ya es influencia cristiana pero por ejemplo el paternoster lo escribían así a ver quién me vayan al museo guadalumpano ahí en la línea y ahí está todo ese catecismo el agua o el origina lo puede ver a ver quién me lee la expresión panamun nostri es pa lee pa pa sí sílaba pa 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 es no no patenoste 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 oye pero te acuerdas como te acuerdas como el dibujito de la son amigos de fonético y fonético y neumotécnico eso es lo importante de la escritura cristiana que aprovecha lo fonético pero también a veces lo geográfico para evocar otro sonido dibuja una una tusita un topito tuza si tuza eso era mendoza ah mendoza tosa mentuza si ellos no podían escribir pan de todo no tiene sentido escribir la r sino el sonido va a aparecer la comunión que ponía al monito ese al fantasma pero ponían un cuchillo encima un cuchillo para dar la comunión yo si vi la comunión como esto que es un glifo prehispánico y este otro que también glifo prehispánico este se lee tamal este se lee chicali juntos entonces esto ya significa las hostias si hostia sabes que eso yo lo he visto en algunos de las salvas no son unas salvas unas sotanas bueno ese tipo aparece en los catecismos pero si se pone estos catecismos quiero decirle no fueron poca cosa estuvieron durante un ciclo y comenzaron en esta zona pero se fueron extendiendo otras lenguas y fueron todo un suceso cultural es una pena que no se hayan investigado esas formas de escritura había muchos españoles que solo sabían inscribir en eso nacieron aquí la cultura que recibieron ten en cuenta que la idea de que llegaron y cambiaron la cultura no es cierto hasta 1780 por ahí la cultura seguía siendo básicamente si me acuerdo les traigo tengo un montón me acuerdo mucho ya les dije los santos eran unos ladrillitos que quieres dibujar de hecho esto solo ya se valía como santo después de los españoles solo pero en México prehispánico valía como la sílaba shang de shang ladrillos pero el droga ya no lo podían decir esta era mejor una llavecita arriba ah hombre las llaves ese era San Pedro para ellos pero ponen los cuadritos de ladrillitos bueno ya eso ya eso era según el plan básicamente el signo de shang era este pueden ver una cosa este signo era fonético antes de lo español y después eso fue ideográfico ok en otras palabras la escritura testeliana es inferior a la escritura prehispánica eso sí pero funcionó muy bien es decir involucionó la escritura ya tenés que adaptarse a esperan como dijiste que era el aquí dice ok era la manera claro que lo podía describir digamos prehispánico lo hubiera hecho así pa te nos ahí se queda gracias no como que lo aglutinaba en la escritura testeliana al contrario se abrió en líneas en renglones ya no se aglutinaba imagino que para comodidad de los españoles eso significa que quedaron vivos o que no iban a escuelas de miles de tranquilos se aprovechó se aprovechó simplemente cambió de contenidos y empezó a generar en la forma porque era demasiado ya la europea y por eso mismo ya como hacia 1600 y cacho ya prácticamente dejó de usarse también porque se por porque las empresas mejoraron mucho un salto tecnológico ahí bueno ya empezó oye Frank y del símbolo de la bandera podríamos sacar una frase el águila la serpiente si digamos voy a hacer el águila así ok no sé la serpiente con qué que te la haga un coaco digamos que suene como un coaco y debajo hay encima no me acuerdo hay un está la piedra y la tuna y una tuna bien pues está muy claro te falta el agua hay agua también por ahí fluyendo esto es una composición justa puesta o quien sabe como le haría me lo que dice tenosti es un interfíl no se escribe plan y arriba dice guau o coa que vale que se coa este bueno después de la escritura esteriana hay una ventaja con la escritura esteriana no tenía autografía no tenía autografía entonces no había problema autógrafo así que nada escribiste mal escribiste lo que tenías que escribir y ya cuando se pasó a la escritura alfabética entonces empezaron los problemas autográficos y eso sí empezó a afectar la lengua la escritura esteriana no afectó el nabó la escritura la alfabética sí es el problema del cambio de cultura hacia 1520 surge la escritura de la lengua nabó que es señores fonética está bien esa historia la primera escritura de la lengua nabó fue con él pero ya con caracteres latinos a ver qué ejemplo de todo el fonético es que no es con él a ver quién me dice alguna palabra para escribir sobre el fonético del primer alfabreso méxico 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 bueno ellos lo escriben así esta escritura fonética ¿por qué? porque en aquella época este signo valía ese h así que leía literalmente de chico y como no eran capaces de escribir el español no podía escribir con aquellos santillos no concebían siquiera el concepto lo que hacían era simplemente dejar un espacio a pronunciar el chico ¿ves? no lo reflejaban la escritura que lo hicieron la pronunciación por lo tanto esto fue un intento fonético de escribir el nabó ¿por qué? ¿por qué trabajaron de escribir el nabó fonéticamente? porque no se conservara y no creaba confusión ¿no tiene sentido hacerlo de otra manera? claro digo ¿por qué yo no lo voy a querer escribir fonéticamente? ¿hay alguna razón? ¿para escribir la lengua diferente de lo que suena? no hay ninguna razón real en todo esto se escribe diferente de lo que suena porque la pronunciación de las letras del español fue cambiando ¿pero por qué no se conservó lo fonético? ¿por qué ganó? ¿por qué ganó? con el tiempo todas las lenguas van cambiando su pronunciación la escritura no va a la misma velocidad que ese cambio ¿cuál es el resultado? que la escritura ya no refleja el mismo sonido si con esa escritura tú amarraste otra lengua que ha cambiado a otra velocidad o que no cambió en ese sentido pues lo que estás es amarrar el sonido de una lengua a la modificación del sonido de la otra a través de una letra común ¿comprende? en otras palabras la primera escritura de los primeros padres fue fonética con el tiempo pues derivó una escritura artificial convencional déjenme leerles muy brevemente cómo fue todo esto a medida que cambiaron los valores de las letras latinas se fueron acumulando convenciones artificiales que terminaron invalidando el fonetismo en 1815 una reforma legal dictaminó que ya no se usara más esta letra se llama Sevilla equivalía a C y que en adelante la X debería escribirse así ven ustedes se dan cuenta que esto es porque estaba cambiando la pronunciación de las letras en el español pero entonces al escribirle el náhuatl con estas letras empezó a cambiarse también la pronunciación del náhuatl de manera artística a esta escritura se le llama convencional sin embargo no obedece a ninguna convención de lingüistas así que cuando alguien le diga no es que esta es la escritura oficial no es cierto nunca ha habido un congreso para decir esta es la escritura del náhuatl jamás cada vez que ha habido un congreso todos siempre le cuentan dicho vamos a escribir lo fonético de lo que estás haciendo entonces la convención fue para el castellano por ejemplo López Portillo anda con este no López Portillo anda con con el es el paradín de escribir convencionalmente el náhuatl pero si tú le preguntas dónde está la convención él no te puede hablar de los primeros cronistas porque ellos usan letras que ya no se usan él te lo hablaba de la escritura de 1815 y si tú eres ignorante te va a decir que ese era de los primeros Carivay Natalio Natalio Hernández y Vibrado Silva así es y si tú no eres ignorante te va a decir bueno esa es la convención de 1815 pero si tú sales un poco más va a decir oiga pero esa convención no fue respecto al náhuatl fue respecto al español no se mencionó la palabra náhuatl en esa conversión ¿ves? entonces no es la convención de la escritura náhuatl en otras palabras náhuatl no tiene convención hasta hoy los investigadores la escriben generalmente con el fonético en su vida privada y después al dar la clase la mitad de ellos usan la escritura tradicional y los otros escrituras oye Frank entonces en castellano Frank se perdió el SH se perdió esa SH rápidamente muy rápidamente en el siglo XVI ya se perdió y se sustituyó por este no hay no hay se sustituyó por un sonido haber aspirado parecido a J hacia el siglo XVIII se convirtió en J en el siglo XIX empezó a sonar así que es como sonaba el artículo latín México pero obviamente la convención siempre un siglo atrasada sancionó la J así pasó a otras lenguas y como muchos investigadores vinieron de Europa y de Estados Unidos trajeron esa pronunciación y durante algún tiempo aquí también se pronunció México ahora se vuelve a pronunciar México pero en el interior se sigue pronunciando México y ya hay un grupo que empieza a pronunciar otra vez México es la evolución de la palabra hay dividido varias de la escobina pero entonces por haberse perdido el sonido SH se cambió la ortografía si quieres no se vale perdón por haberse perdido el SH no se cambió la ortografía porque si no se hubiera cambiado por alguna otra letra digamos que la ortografía inicial que podemos decir popular porque no fue sancionada se mantiene puesto que ha cambiado el valor de las letras cambia la pronunciación de la palabra pero la palabra en agua no ha cambiado en otras palabras ya no se pronuncia el término en agua pero tampoco se pronuncia la X por ejemplo Xola Mishuca tiene el caso por ejemplo de no sé Xilo Tepe Xilo Tepe de hecho fíjate que ya ha cambiado el acento ese X no tiene nada que ver con el original CHI bien ahora si le pregunto a los campesinos de allá pero si le entienden CHI oye pero la pregunta es por qué no se cambió la ortografía de México porque no hubo ningún congreso en esa época que dictaminara el cambio de la ortografía popular a una ortografía fonética eso no se dictaminó todavía no se ha hecho pero en grupos particulares si podemos darnos la licencia de escribir fonéticamente ¿comprende? es decir ¿por qué no se hizo esto? porque no se hizo ese es lo que importa ¿quieres hacerlo? ah y es lo que estamos haciendo aquí estamos tratando de luchar por la refonetización de la escritura en agua recuerden que al principio lo estaba dejó de estar por evolución del español y ahora ya hay una distancia ya hay una diferencia el principal problema de esa distancia es que la alfabetización en náhuatl en las comunidades que habla náhuatl ¿cómo se hace? ¿en qué consiste el concepto de alfabetización? allá no va el maestro de señales jeroglíficos a los nativos va a enseñarles letras el resultado es que la alfabetización está modificando la pronunciación de náhuatl en las comunidades en vez de alfabetizar lo que están dañando los lingüeditos que piensen en español en náhuatl ¿saben qué? termina abandonándose en náhuatl ¿qué es lo que pasa? por ejemplo ya les conté que los maestros que dividió la CEP prefieren nueve de cada diez maestros de plano hablan español prefieren español antes de usar la convención de la CEP porque no la entienden a esto se añade otro problema y es que la lengua en náhuatl que se habla o las variantes del náhuatl que se habla las comunidades actuales distan ya bastante del náhuatl clásico digamos que distan cuatro siglos pero pueden multiplicarlo por dos porque no es una lengua en condición de igualdad como el español sino una lengua que ha sufrido mucho entonces su deriva es más rápida imagínate el español que se hablaba hace ochocientos años y esa es la distancia que hay entre el náhuatl de hoy y que se hablaba en la época del Ponte Suma entonces si además de que la lengua de por sí iba cambiando tenemos una ortografía que no refleja ni aquella ni aquella pronunciación ni la actual el resultado es complicado yo le veo una sola solución a esto dictaminar la escritura fonética del náhuatl pero también dictaminar que dicha escritura sea modificada quizás una vez cada siglo o cada doce para que no se vuelva a provocar problemas es lo que yo he dicho vamos a decir que la X suena como ese hacha y seguir la política de López Portille de muchas otras personas es la siguiente la política de estos investigadores es esta no vamos a obligar a la gente a pronunciar bien el náhuatl aunque se escriba incorrecto pero eso significa que cada persona tendría que un hombre experto en náhuatl para poderlo pronunciar bien en la práctica no va a ocurrir entonces mientras el náhuatl sea una lengua minoritaria pues es necesario ayudarnos este les voy a poner ejemplos de problemas que tiene la escritura digamos convencional representa el sonido SH mediante tres letras impropias JS y X así que le voy a poner a un lado el sonido real y al otro sus variantes modernas SH se escribe así para ver si les puse algún ejemplo sí este Juchitepe Sushitepe y Suchitepe son tres pueblos los encontré en una guía de pueblos tienen el mismo nombre es la misma palabra el mismo concepto se escribe de tres maneras diferentes y las tres se pronuncian diferentes y ninguna de ellas se pronuncia como el náhuatl fíjense que clase tres pronunciaciones diferentes y ninguna es como el náhuatl y es el cerro de las flores Chuchitepe que es muy diferente bueno otra característica representa el sonido S perdón Frank la tercera que está con X como la pronuncian yo la he escuchado que pronuncian Suchitepe a ver como se pronuncia la X en español la X en español se pronuncia así que si se pronuncia un Chichitepe o Suchitepe lo que quieras es una incorrección puesto que la X en español se pronuncia así ¿comprende? simplemente hay que definir en que con que conjunto de círculos vamos a escribir la lengua y de que lengua ese conjunto de círculos definitivamente si esto tú lo pronuncias en sushi no estás leyendo en español pero tampoco en náhuatl lo estás leyendo en que lengua la estás leyendo es lo que pasa cuando no decidimos las cosas la S se pronuncia generalmente o se escribe generalmente en mon Z pero también se puede escribir con C y con S estas dos formas son propias y esta es propia puesto que el sonido Z no existe en náhuatl no existe no hay que representar la Z les pongo ejemplo digamos C para uno y San para único es el mismo sonido aspirado de la S entonces para que usar dos lenguas diferentes otro ejemplo Coatzacoalcos esa S del final ¿pertenece o no pertenece al náhuatl? por fin no 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 entonces ¿por qué se escribe una palabra náhuatl? porque ya está la castellanizada pues resulta que sí pertenece al náhuatl lo que no pertenece el náhuatl a la Z se lo acabo de decir ven porque aquí está lo que no pertenece ¿qué significa entonces la S de Coatzacoalcos? hay cos eso es una popa y tendría que analizar probablemente signifique dorado o amarillo supongo que sea de Coatzacoalcos representa el sonido K esta autografía popular mediante tres letras propias la C y la Q por la U tres letras diferentes para pronunciar los mismos sonidos por ejemplo CAN ¿dónde? y este ¿quién? ¿cómo? voy a poner un ejemplo representa la doble L con una letra que en español de hoy vale como I es decir cuando tú describes entonces CAN-LI entonces eso se pronuncia en español CA-I ¿bien? tenemos que definir ese asunto también este asigna dos sonidos a la C la C tiene aquí dos sonidos CA y S por ejemplo CAN-LI que es muro o o peñasco y CEN-LI uno la misma letra dos sonidos bien diferentes este asigna dos valores a la H funciona como saltillo cuando termina la sílaba por ejemplo en y TOA y TOA ¿qué quiere decir? y TOA a ver y TOA bueno su forma más elegante o más CLATOA ¿hablar? ¿qué habla? decir CLATOA es hablar y TOA esta H la pronunciamos como saltillo pero la verdad es una impropiedad porque la H no suena no tiene que pronunciarla como saltillo simplemente no suena si no suena no hay que usarlo es así de simple bueno si quiere pronunciar como J todavía peor eso sería la renuncia en inglés de una H que además no suena no pero digo que si es la pronunciación en la eso es un fenómeno de retroalimentación de esas H las H tienen a leerse como J hacia el norte y eso ha entrado a través de diccionario y ahora resulta que saltillo se lee como J es decir hay un doble préstamo es un problema este otro valor del H es carece de sonido cuando comienza la sílaba por ejemplo nahuatl ¿cómo pronuncian nahuatl? bueno si aquí pronuncian la H como saltillo ¿por qué aquí no? hay una inconsistencia y con frecuencia se aplica la letra arbitrariamente según vemos en los topónimos siautla y cuautla siautla y cuautla bueno por fin por fin la uso o no la uso son nombres reales de pueblos la aplicación de la C y la H crea la confusión de ese H este es un caso que no se da mucho pero cuando se da es muy complicado se los voy a poner como ejemplo aquí tenemos la palabra cichuente en escritura popular la palabra cichuente ¿cuál le llaman? ¿cómo le llaman a esta cosa? enterramiento de nombre enterramiento de nombre ¿no? la sombra sembrado de nombre cichuente se escribe así en la escritura popular sin embargo en escritura fonética se escribiría así es completamente otra cosa resulta que se compone de chichli ombligo y cuintli enterramiento y literalmente es el enterramiento del ombligo porque antes lo que se enterraba del ombligo del recién nacido pero esa ombligada no se simplifica esa ombligada no se simplifica que es la sola se puede simplificar y si la simplifica ¿qué pasa? se puede eufonizar ¿cómo se lee ahí? hasta ahí está bien lo único que ha hecho es eufonizar ¿ves? pero esto no está nada bien porque en la escritura popular yo escribo chic raíz de ombligo así chic y cuintli lo escribo así cuintli y al unir esto me va a dar la combinación ch que no existe en la palabra a eso por el fin ¿ves? a menos que viole la regla de la escritura popular y diga que puede empezar una palabra común que según los gramáticos no se puede entonces ¿cómo la escribo? con un saltillo bueno no no olvídate de ser con un saltillo chingueles chingueles o si acaso con un saltillo aquí si quieres o si de plano quieres ponerte muy exquisito la eufonizas por completo pero chingueles no chingueles chingueles mal porque las leía en la escritura popular y al revisar sus raíces me di cuenta que se estaba pronunciando mal por ejemplo a ver teuchuya esta palabra está complicada teuchuya escritura popular ¿bien? significa entrenar guerreros es un verbo la 20 me la traduce a fonético y al traducirla a fonético cambia su sonido teuchuya entonces sería teo al principio y luego el sonido sh entonces entramos en la composición y es teuk wea sufijo verbal que en la escritura popular se escribe así fíjense la diferencia abrimal de pronunciación entre teuchuya y teukuya cambia entonces sí, sí, sí es importante cuando te hablan por ejemplo Portilla cuando hablan de la escritura olvida esos detalles estratégicamente no le conviene defensorar eso algunos poesinos se darían cuenta que no tiene sentido les quiero decir que debido a esos problemas ah otro problema de esta escritura es la siguiente lo vemos en la misma palabra náhuatl cuando escribimos náhuatl con h h delante de la u podemos hacer una de dos cosas no pronunciarla o aspirarla bien si no la pronunciamos ¿cómo decimos? náhuatl náhuatl y si la aspiramos náhuatl ambas pronunciaciones son correctas en náhuatl se dice náhuatl esto es una semiconsonante no es una náhuatl hay una gran distancia de decir náhuatl y decir náhuatl ¿el doctor si podemos decir náhuatl no no es absurdo pero esto es una incorrección una incorrección de la lectura si estuvieramos escribiendo con glifón no se plantearía no decimos náhuatl es como esta cuestión la discusión que hay en internet sobre si los náhuatl ¿cómo era? con H los náhuatl con H eran un grupo diferente de los náhuatl con G caramba pero si la H y la G vieron con los españoles no me van a quedar como diferentes yo escuché el carro de la basura y hay muchas podemos salir a tirarla no me dejan si lo dicen en el náhuatl no me dejan por alguna razón porque hay un basurero oficial especializado que es el único que pueden traer y por último los intentos de escritura fonética se deben justamente para deshacer este problema en estas clases oye yo les traje una muestra de escritura fonética universitaria ¿qué significa teocuía? teocuía inventir o nombrar como señor entrenar guerreros es el sufrido verbal de teocuía señor fíjense que en las clases de bueno se supone que en las clases serias de la lengua se debe usar una escritura rigurosamente fonética les traigo un ejemplo para que vean que es un poquito impráctico aquí no se está dando hasta donde yo sé en la n no te dio un fonetismo riguroso a ti ¿no? no que va se escribe en el h con w h no no esto es ni hablar en las digamos en las cátedras de náhuatl que existen en el mundo Japón Francia y demás se escribe generalmente con un rigor impresionante aquí les trae un ejemplo tomado lo tomé de un libro de historias nativas y dice la frase que le voy a escribir dice así una vez yo te voy a ver a nuestro padre de Dios para que le diera la licencia para comerse a sus hijos ok así empieza el mito fue el primero del libro y ese mismo agarre pero cuando lo abren ustedes van a ver esta esta escritura es una mezcla de griego ¿por qué? con el primer libro y la familia ese es el español antiguo ¿no? no, no para nada eso es hasta trabajo me voy a escribir estas cosas sí eso es fonético sí este ¿qué es eso? ¿un agua o un jabón? son sonidos fonéticos mezclados no de diferentes bueno en fin en fin ustedes se dan cuenta que esto resulta realmente impractico en otras palabras cuando hablo de escritura fonética yo estoy usando aquí una adaptación simplificada para que todos entendamos sí si voy a escribir estrictamente fonético según los caracteres de la convención fonética internacional pues yo no lo entiendo llevo años que no lo entiendo imagínense ustedes esto es de la convención fonética internacional oye no mira que lo he repasado y no me aprendo porque tienen unos 50 o 60 signos no me los aprendo entonces ¿qué sentido tiene? no, no, no no son prácticos son 13 vocales en el código fonético internacional sí y se aplica la lengua como no sé sangre y demás puede multiplicarla hasta por dos y empieza a ver sí lo que es no tiene no, no, no no, no según los diccionarios más comunes escritos para pasar a los fonéticos son los de Webster sí Webster WG T de botella WG T de botella un autor no, no en plazo no Rosita Rosita si tú agarras un diccionario de inglés español que es la palabra en inglés entre paréntesis ellos necesitan porque no tienen una no es fonética ah pero el asunto es que hubo muchas variantes a eso y entonces dependiendo del diccionario que agarras es y sucede prácticamente tanta fonética como maestro entonces ¿saben qué es lo mejor? irnos a lo práctico todos juntos saben cómo suena una K o cómo suena una 2B luego usamos un sistema alfabético fonético simplificado compuesto de las siguientes letras y les voy a dar la orden en que la voy a usar en este curso porque tiene su orden K T T TL S S S H T S C H M N L que se puede poner doble ya saben es T A E I O U con apóstrofe siempre si se cree U siempre hay apóstrofe Y y W esas son las letras que vamos a usar en este curso cuestión de acero no no es de la wikipedia ¿cuál usan? fonético ¿no? para qué ¿wikipedia náhuatl? sí ah no 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 wikipedia ni fonético ni nada algunas letras la otra con la C con la entonces entonces fonético pero está espantoso ¿no? es la wikipedia ¿verdad? sucede que si queremos ser demasiado adquisitos con la lengua nos convertimos en piedra de tropiezo para el que quiera aprender entonces hay que llegar a un término en esta convención que estoy usando cada sonido tiene una sola letra y cada letra tiene una sola letra eso se llama entonces una convención biunivoca cada sonido tiene una sola letra cada letra tiene una sola letra luego no hay duda de cómo se ¿univoca? biunivoca biunivoca la popular es univoca es decir yo tengo varias formas de leer un mismo sonido o varias letras para un una misma lectura entonces es un problema si tienen alguna opinión oye Frank eso que estás poniendo ahí es tuyo o sea o en alguna convención ya se propuso mira lo más parecido a esto es la convención de 1942 hay un señor llamado Barlow que era lengüista dijo cayó en estos mismos señores no podemos escribir estrictamente fonéticos pero tampoco vamos a escribir popular porque estamos dañando la lengua entonces se inventó una convención que se usa hoy en el norte de México es decir desde el norte para arriba las comunidades generalmente no escriben en escritura popular sino en la convención de 42 en esta se usa la W se usa la K pero se usa la X y se usa la Z esos son problemas yo lo que hice fue eliminar esa X y poner una SH y eliminar la Z por una S el Instituto Linguístico de Verano por muchos años estuvo haciendo espionaje en México todo el mundo sabía escribió la Biblia en muchas lenguas originales pero utilizando el código fonético la convención del código fonético y el Puré Pecha por muchos años eso fue un año terrible que hizo el Puré Pecha porque por muchos años aparecía escrito así como escribiste en tu recuadro muchos de los cuadernitos para enseñarse cuando finalmente se decidió que se iba a simplificar aquel asumbrador y demás aparecía escrito de tres maneras diferentes alguien como lo escuchaba alguien como se acordaba que nos dejó Maxwell el antro y alguien como había sido el acuerdo final y entonces hay en Puré Pecha como cuatro o cinco versiones en un territorio así chiquitito pero en un territorio que vamos a la página del INV existe ahí te bajan todos los los datos gracias la verdad en el www.com están todos diccionarios con ese sitio de descarga de ellos han hecho tremenda labor entre espionaje y lo que tú quieras pero la verdad si han hecho toda la recuperación de la ley yo me tengo que ir señores gusto de estar con ustedes y lo que tú no 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 Gracias por ver el video